Lo vas a encontrar en La Nación, así que ya está con ustedes también. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Cerró con La Nación? Sí, arranco hoy con el querido John Atambiale. Se lleva a toda La Nación, querido. Agradezco a las autoridades del diario Clarín, a Ricardo Quirio, a un... ¿Se entra a Clarín o se entra a La Nación? No, no, yo soy periodista del diario Clarín y voy a trabajar con... Sí, ponete al otro lado, espérate. ...el señor John Atambiale. Sos muy alto, Luis. Eso es lo que pasó. ¿Te sentás o sos muy alto? Vamos. ¿Para qué se está cambiando de micrófono? Los que nos ven por las tele... Dale, dale, dale. Ahí está. Bueno, o sea que voy a compartir un ratito tal vez con vos. Lo vas a encontrar, ¿viste? ¿En el pase? Sí. Bueno, no, lo hace Johnny el pase, pero bueno, yo te saludaré de leer. No, no, pero a ver. Para el pase Johnny, Pablo Rossi, Nacho Ortelli... Mirá cómo cuento. No sé, para qué vamos a consultar a la... Mucha gente, ¿no? No sé. Luis, ¿qué mucha gente, Luis? No, no sé qué opina Jorge Lanata de estas cosas. Bueno, no. ¿Por qué hacen pase, la puta madre? Bueno, vos también haces pase a la mañana con Eduardo Feynman. Estoy medio hinchado de las bolas. Sí, sí. No, no, bueno, bueno, pero no... Antes, eh... Sí. No. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se terminó el programa, chaulito. El pase lo inventó, el pase periodístico lo inventó Enrique Llama de Madrid. Digamos todo. Digamos totalmente en realidad, que hacía un pase fenomenal con Juan Carlos Mesa, que le contaba un chiste, y él le decía... Que seguían. Qué chiste malo. Sí. Está escuchando, Enrique. Y todo lo demás es... Hay que dar crédito. Todo lo demás es carnavales o caracas. Bueno, entonces, para... Entonces, ¿qué va a ser? No sé, un quilombo eso. No, pero... ¿Por qué dices esa palabra? Yo hace tiempo que hablo con vos de esto, Jorge. Sí. Lo que no significa que sea el dueño de la verdad. Ya se acabó el periodismo, donde uno levanta el dedo... Se acabó el periodismo, amor. No, eso es cierto, eso es cierto. Donde uno levanta el dedo y todos los demás se están escuchando. Bueno, eso lo hace Johnny porque tiene mucho material. Vos lo podés hacer en tu programa el domingo. Yo lo puedo hacer el domingo en la cornisa, una vez por semana. El señor Nelson Castro, ¿no? Lo puedo hacer una vez por semana. Pero después hay que compartir. Obvio. A ver, es como un scrum. Obvio. Hay un nuevo mecanismo. Ayer, mira... Ayer te digo, Jorge. Ayer le estábamos diciendo, te lo digo a Nacho Arteres, junto con... No sé si lo conoces a Ariel Tararico. Tararico, claro. Sí, sí, lo conoces. Bueno. Le estamos diciendo a Nelson cómo sumergirse en las redes sociales y sacarle buen provecho para... Sí. Cómo ser buena onda. Claro, sí. Bueno, pero a Nelson es buena onda. Yo lo veo que recomienda... Cómo mendigar likes. Claro, bueno. Eso no lo hago. Pero entonces, hay toda una onda del periodismo por reacción. Sí. Donde las cosas funcionan y no es uno hablando... ¿Qué se va a ver? ¿Qué funciona? El cunagüero haciéndose el Alberto Fernández. Sí, claro. A ver, no sé qué opina el presidente, pero... ¿Qué pelotó? Por supuesto. ¿Qué pelotó? ¿Qué opina el presidente sobre eso? Una invitación tuvo muy bueno. ¿De qué cosa? ¿Qué dijo? Y lo cargó el cunagüero porque usted gritaba y... Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. El cunagüero, yo me acuerdo que está en contra de pagar el impuesto a las grandes fortunas. No, de pagar dos veces el mismo impuesto. Bueno, Pablo, entonces... Yo sé por qué está enojado. Creo que el cunagüero aportó más que usted. Quiero, pero... A ver, yo no creo que se haya cargado al hombro una pandemia. O una guerra. O una guerra. Tres campeonatos. Bueno, bueno, bueno. Yo como me cargué yo. Bueno, ¿se cree que es Messi? Sí, sí. Soy más que Messi. Messi juega a la pelotita nada más. Yo tomo decisiones todos los días. Seguilo, seguilo. Hoy una reunión clave, ¿no? La reunión en la Casa Rosario. Yo creo que pararon el narcotráfico durante siglos, ¿no? Pero no estuvo el presidente. Cantero y Alvarado se pusieron a llorar en sus... No, no estuvo el presidente. Estuvo Guado de Pedro. Pero el presidente no estuvo. Pero el presidente no estuvo. Ah, no estuvo usted el presidente. No ha ocupado, ¿no? Le prestó la oficina, digamos. Claro, claro. ¿Se juntaron hoy? Sí, sí. No le avisaron si es un piso. Está arriba. Por saber eso. Ayer yo le preguntaba a Liliana Franco. Pero tienen política de seguridad. Y Liliana Franco empezó. ¡Guau, guau, guau! No, Liliana, no te rías. Le digo, pero, ¿qué van a hacer frente a esto? ¡Ja, ja! Se seguía riendo. Le digo, ¿qué impacto tuvo el tema de Messi en el narcotráfico? No. Ninguno. ¿Cómo ninguno? No, claro. Pero la vieron pasar. Es como que no. Es un gobierno, además. Ahora, ¿qué timing, no? Ponerse en contra a Messi en un año electoral. Sí, sí, no. Bueno, yo estuve viendo... Dolió la foto. No, 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 pero... Dolió la foto. A ver, pero yo estuve viendo cómo votó Rosario en el 2019. A ver. 29% al frente de todos. Bueno, muchachos. Así. Me imagino que van a cambiar el voto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que verlo. Me quiero imaginar, ¿no? Hay que verlo. Estamos en un país normal, que va a decir, frente a estos resultados de mierda... Sí, sí. Bueno, en 2021, no lo votamos, ¿no? No lo votamos, no, Carolina Androsada. Sí, sí. Es cierto. Pero no, lo que dice Jorge... Bueno, por país. Bueno, por eso. Lo que dice Jorge, yo lo sostengo siempre. Digo, este gobierno está porque lo votó él. Efectivamente. Efectivamente. Y no todos kirchneristas. No. Ahora, merece una lectura política como la que hizo hacer, qué sé yo, Fernando Iglesias. Número uno, Messi saca una foto con Macri. Número dos, no sé quién se enoja. Número tres, amenazan a Messi. Sí, sí. Esa es la lectura de Twitter de todos. Sí, sí. Que Fernando Iglesias rescata. Pero la verdad que todo el mundo comentaba lo mismo, porque estamos acostumbrados a la suficacia. Yo creo que es un uso político también. Yo, de todas maneras, digo, en relación a las elecciones, Yo soy como santo Tomás. Cuando vea, creo. Exactamente. Hay que ver a querido. Porque después vos te encontrás con cada sorpresa que vos decís. Y ojo, y ojo, porque acá hay un elemento. Es decir, si no estuviera el factor Milley, yo te digo, está. Con el factor Milley, el triunfo de Junta por el Cambio de la Oposición no es tan seguro. Hay una lectura de Matías Moreno en la Nacionalista recién, que dice palabra más, palabra menos. A ver, nosotros entendemos que es un off con Macri. Entendemos, no sé. Pareciera. Pareciera un off con Macri. Y que Macri está preocupado por el crecimiento de Milley. Obvio. Está preocupado por la eventual tensión que produzca una interna muy fuerte entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que ya descarta, o que está 99% que no va. O sea, candidato. Pero ojo. Yo no, decí que soy memorizo pero no rencoroso, pero si no pondría algunos videos, ¿no? Porque no sé qué va a hacer Macri. Pero muchos de nosotros decíamos del primer minuto que si no está completamente loco, porque uno también, cuando uno está en el medio del poder, la locura. Si no está completamente loco, no debería ser candidato. Por eso digo, ojo con eso que está pasando en la oposición, porque eso es lo más complicante para decir que el frente de todos contra todos está perdido. Porque se fragmente mucho. Ojo, y te repito, hoy el elemento del frente de todos contra todos es ganar la provincia de Buenos Aires. Sí. Hoy la está ganando. Hoy la está ganando. Sí. Ojo con eso porque un gobierno de Rodríguez Larreta con la provincia de Buenos Aires en contra, mamita, mamita. ¿Cómo le va el diputado a Milley? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Bien? O sea, digamos, sí. Tiene miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y no vaya a ser que el frente de Chorros quede tercero. Totalmente. ¿Y cuál es su plan contra la inseguridad y contra el narcotráfico? O sea, digamos, sé que me estás chicaneando. No, pero no, pero conteste la pregunta. No se puede ni hablar. No, no, porque me lo tiras así con un tono como diciendo, ¿cuál es su plan? Un poquito, un poquito. Bueno, en principio, respetar la Constitución. Muy bien. Muy bien. Hacer respetar la Constitución, empoderar a la policía como se merece, pagarle lo que se merece y, o sea, digamos... ¿Y los celulares en las cárceles, por ejemplo? No. Muy bien, muy bien. Muchos allanamientos hoy, ¿no? En Rosario, por eso. Y en las cárceles tienen que trabajar para devolver a la sociedad el daño que hicieron. Ah, muy bien. Bueno, correcto. Está correcto. ¿Le gusta el formato Bukele, por ejemplo? O sea, digamos, sí, lo estamos analizando hoy. Lo que queremos hacer con Bolsonaro, con Trump y con Bukele es una gran alianza para contener el avance de la izquierda en el mundo. Así que... Ah, Dios mío. Bueno. Ya van a tener más noticias. Pero usted está a la altura, digamos, del resto. O sea, digamos, ¿y vos no ves que los que están ahora son enanos políticos? No, pero usted tiene equipo. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? Carlos Rodríguez. De seguridad. Tampoco que tenemos aluminaria, no. O sea, digamos... Carlos Rodríguez del Sema. Mirá que te tiré, ¿eh? Carlos Rodríguez del Sema. Es un hombre, no lo quiero quemar, pero es otro nombre. Está trabajando. Ah, no es ese. Ya fue viceministro con... Efectivamente. ¿Y al INDEC a quién va a mandar? O sea, digamos, el INDEC, no sé, no me parece que sea relevante. ¿Y el Banco Central? ¿Y el Banco Central? También dinamitar. Dinamita todo. Pero qué hora te... Escuchame una cosa. Bueno, va a ahorrar mucho. Pero escuchame una cosa, antes de terminar que venga Carlos. Sí. Hoy va el presidente con Gustavo. Sí, hoy parece que no tiene nada que hacer, ¿no? Gustavo, ¿qué le vas a preguntar? Preguntas así al... Hoy le vamos a preguntar en minuto uno, atención, hashtag Alberto en C5N. Al hueso. Hoy le vamos a preguntar... ¿Podría meter una S? Presidente. Sí. Al hueso, al hueso. Presidente Alberto Fernández. Vamos, al hueso, al hueso. ¿Usted es consciente de que Mauricio Macri y Javier Milei son una amenaza para la República Argentina? Oh, qué pregunta picante, ¿eh? Qué pregunta picante, ¿eh? Bueno, le preguntás si es feliz también. No, pero otra pregunta, González. Esa pregunta se la hacés vos a Mauricio Macri. No, a Mauricio Macri no. Sí, se la hacés vos. No quieras decirme a mí que soy osecuente. Escuchame. Hacer esta pregunta, ¿no le da vergüenza a lo de la Corte? ¿Le vas a hacer esa pregunta? Presidente, ¿no le da vergüenza a lo de la Corte? No le da vergüenza que todavía los jueces, después del ataque que usted le hizo en el Congreso, siguen ahí en el puesto. No, no, no. A todo nos da vergüenza a la Corte Suprema. No le da vergüenza a lo que Nelson. Lo que le está haciendo a la Corte. ¿Qué hizo? A eso me refiero. A todo nos da vergüenza a la Corte Suprema. Perdón, Gustavo. ¿A usted le da vergüenza también? Lo de la Corte, lo que hizo. ¿Por qué no le preguntás, si no, por qué se humilla cada dos por tres frente a la vicepresidenta? Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué no le preguntás eso, Gustavo? Presidente, frente a la figura rutilante de Cristina Fernández de Kirchner, es cierto que usted a veces tiene que bajar la mirada porque ella lo encandila. ¿Qué pregunta más picante? Escuchame, le vas a preguntar qué desprecio que no. Es tan celoso porque todos los títulos del fin de semana, de las portadas, de los diarios, lo tenemos nosotros. Ustedes seguirán odiando. Escuchame una cosa. Preguntale, ¿no se sintió ofendido con lo de la agua, que le rechazó el agua? ¡Qué barbaridad! Presidente, la verdad, dígame, ¿no sería conveniente más que darle agua, mejor una rosa a la vicepresidenta? Muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta difícil que tenés preparada? Es que deje de adelantar preguntas porque Cerruti está anotando y no va a darle la entrevista. Duerme bien. Esa es difícil. Esa es difícil. Muy bien. Porque se lo ve un poco... De Messi, por ejemplo... Está más flaco, hay que decirlo. De Messi no le va a preguntar nada. Digamos las cosas positivas. De Messi no le va a preguntar nada. ¿Cuándo? Lo felicito, presidente. Está más flaco. Una pregunta que me pasó Mirta para usted. Que me pasó Mirta Legrán. Después le mandamos un beso. Un beso grande, sí. ¿Te hiciste algo en la carita? Uy, no, no. ¿Qué fue esas cosas? No. ¿Cuánto salió esa carita? Nos mete en lío, Majul. Tremendo. Eso Mirta, vos se lo preguntaste. La envidia. ¿Qué? Envejecen odiando. Qué bueno. Se les refleja en la cara. Todo eso. Luis Majul está envidioso de que a mí me vaya bien. No, no, no. Porque soy positivo. No estoy tirando enme todo el día. Está bien, bien, bien. Qué fuerte. Muy bueno. Bueno, ¿de Messi no le va a preguntar nada? Sí. ¿Qué? ¿No sería conveniente un nuevo impuesto a las grandes fortunas para la familia Messi? No. Teniendo en cuenta los antecedentes de Jorge Messi. Qué bueno. Que a veces se olvida de pagar el monstruo. Pero que la balacera se la ganó Messi y qué. A los pies. A ver, Frederick le acaba de pedir que colabore. Que colabore con una campaña. Qué creativa, qué creativa. Genia. Están completamente desgrados. ¿Qué país me van a dejar? Totalmente, Mirta. Mirta, ya firmá, Mirta, porque parece que está... Yo quiero firmar, pero dilato todo el tiempo. No, no, no. Y cuenta, Mirta, con que vos estás ansiosa por Molo. Estoy ansiosa ya. Quiero empezar antes que la nata. Muy bien, muy bien. Antes que Tinelli... Ah, cierto que Tinelli no está afuera. La nata empieza. Lo vi a Tinelli en las redes, ¿está? No, no, no. Adolescencia tardí. Pero hay que decir, Mirta, va. Eso no hay que hacer. Usted maneja bien las redes, pero Tinelli está contigo. Gracias, Mirta. Gracias, boludón. Bueno, vamos a... Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, te quiero pedir algo, Nelson. ¿Qué pasa? Eh, quiero... A ver, que la mujer que hable antes de que yo entre sea Amelia y no esta señora, ¿eh? Ay, qué... ¡Epa! Escuchame. Pero, no, qué duro eso. Es mi exclusivo. Mirá que yo estuve apretando a todas esas chirusas afuera, ¿eh? Bueno, bueno, no busques tampoco. No, no. Qué linda la palabra apretada. ¡Epa! En tu boca. Les estuve advirtiendo. Muy bien. Que acá la única novia suya... Es oficial. Soy yo. Yo sería la oficial. La uno. La uno. Además, hoy vino, hoy vino Hortelli. Sí. Toccolata. Ven, ven, un Hortelli. Gracias. Trajo chocolate, la chiocolata. La chocolate. Hay que ponerme en la heladera. Mucho bene, ¿eh? Trajo poema hoy. Sí. ¿Un poema para vos? Sí. Sí. En realidad te traje... A ver. Una... Háblale a todos también porque se van a sentir mal. Una moraleja. ¡Uy! Me manda el amigo Hugo Erusalinsky. A ver, a ver. Tiene que ver con la naturaleza. Muy bien. No seas cuidado. Me imagino. Hay una mosca que va sobre el río que está muy cansada. La ve un salmón que piensa, cuando se pose sobre el río de un salto me la como, a todo esto el salmón la está viendo un oso que piensa, cuando el salmón salte para atrapar la mosca yo me como el salmón. Pero hay un cazador comiendo un sándwich de salame que piensa, cuando el oso salga para atrapar al salmón yo cazo al oso. Y arriba de un árbol hay una nutria que piensa, cuando el cazador deja el sándwich para cazar al oso, yo me abalanzo contra el sándwich y así se queda que el salmón atrapa la mosca. El oso atrapa el salmón, el cazador deja el sándwich para dispararle al oso, así la nutria se abalanza contra el sándwich con tanta mala suerte que le erra al sándwich y queda con la cabeza en la tierra y reboleando las patitas. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál? Pobrecita. Lo que hay que hacer para enterrar la nutria. ¡No, no, no! ¿Cómo terminó así? ¡Mucha tensión sexual!